La mañana del 26 de junio nos deparaba una sorpresa tristísima con el choque que ocasionó la muerte de 12 personas, entre ellas 9 gendarmes. Cinco de ellos tenían solo entre 21 y 29 años. Cuatro entre 29 y 47. Y también nos dejó 57 heridos, cuatro de ellos graves. Venían de cumplir con su deber, colaborando en una misión operativa en la provincia de Chubutu. Un deber que esta sociedad les requiere y con el cual cumplían, cumpliendo también de esa manera con el juramento con el que iniciaron su misión en la gendarmería. Les traigo el saludo de la Presidenta de la Nación, a los familiares y a la Gendarmería Nacional, institución que cobijaba a estos nueve fallecidos. Su conmovida solidaridad por este sacrificio. Como ustedes saben, la Presidenta decretó duelo nacional para honrarlos y también para que todos los argentinos reflexionemos sobre la dura misión que realizan todos los días nuestros gendarmes. Gracias. 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 Gracias.